Bueno, pues bienvenidos a todos. Bienvenidos a esta presentación de la nueva versión de la plataforma Moodle, que la Universidad de Ibero Torreón estará empezando a utilizar a partir de otoño 2014 de manera oficial. Ya algunos profesores estarán utilizándolo en verano, se les han migrado sus cursos, se les está haciendo llegar correo recordándoles de que también nos confirmen. Es importante que nos confirmen los cursos que quieren que sean migrados de la versión actual a esta nueva, ya que la versión actual, esta plataforma va a ser cerrada y solamente podrán acceder a esta nueva que vamos a presentarles. Bueno, en primer lugar les proporciono la dirección. Ahorita actualmente solamente se puede llegar a través de la siguiente dirección a esta nueva versión de la plataforma. La dirección cambia. Ahora es Moodle, aquí lo están viendo en sus pantallas, Moodle.IberoTorreón.net. Esa es la liga, es importante y muy conveniente que la tengan por ahí anotada, porque en un momento dado pudiera ser que la página oficial aquí de la Ibero, el portal de Ibero, ahí va a estar el enlace, pudiera ser que esté caído, pero pueden ingresar a través de esta dirección, ya que están en diferentes servidores. Bueno, aquí ya está teclado la dirección, voy a darle Enter para ingresar a la plataforma. Actualmente esta es la vista gráfica de la plataforma. Tiene aquí el logo de la Ibero, el cual también funciona como enlace. Si yo le doy clic, me lleva a esta pantalla. Tiene el nombre de la plataforma, hay una imagen de fondo. Y del lado derecho, bueno, aquí ya ustedes tienen la barra para cambiar el idioma. Se agregó el idioma de francés. Y aquí ya tenemos inglés, español y francés. Y pues aquí está también el enlace para entrar. Sin embargo, también lo podemos hacer a través del bloque que está aquí a la izquierda, este bloque que se llama Entrar. Por aquí vamos a poder teclear nuestro usuario y la contraseña. Aquí en la parte central tenemos dos botones. Uno es la guía para profesores. Esta se va a ir actualizando. Y ahí van a encontrar ustedes información que les van a ayudar para poder utilizar esta nueva versión. Y hay una guía también para estudiantes. Actualmente son PDFs. Ustedes ya pueden encontrar aquí alguna información. Les recuerdo nuestro correo, ced.arrobaiverotorreón.edu.mx y los teléfonos para cualquier duda, aclaración, soporte, ayuda, etc. Bueno, voy a ingresar con una cuenta de profesor para que conozcamos el entorno. Vamos a ver. Aquí yo tengo una cuenta. Muy bien. Aquí ingresé con una cuenta de profesor. En esta pantalla principal veo, bueno, acá arriba tengo esta nueva barrita que en la versión anterior no la encontramos. Esta barra tiene algunos menús. El primero, que es el ícono de una casita, me lleva a la pantalla principal, que es esta. Y el segundo, tengo aquí una serie de enlaces en donde yo puedo ver mi perfil, los cursos a los que estoy inscrito. Y aquí están. Algunas otras páginas aquí del sitio y un área personal. La siguiente, ajustes de mi perfil, me permite editar mi perfil, es decir, cambiar mi contraseña, que aquí está el enlace, también cambiar contraseña. Puedo cambiar datos como mi nombre, correo electrónico, etc. Aquí puedo leer los mensajes, donde dice mensajería, que me han llegado. Y insignias, bueno, aquí es algo nuevo que está manejando la plataforma. Los insignias que yo puedo darle ya a mis alumnos. Ahora sí que, vamos a decirles como tipo medallas o un reconocimiento. Pero aquí hay una configuración para esto de las insignias. Son reconocimientos. Ok. Continuamos. Aquí yo bajando un poquito más. Vamos a encontrar lo que es la sección de mis cursos. Estos de mis cursos son los cursos a los que yo estoy inscrito o a los que yo soy, en la web, los en los que yo soy profesor. Por ejemplo, aquí dice curso de ejemplo de práctica. Aquí yo soy profesor. Curso Moodle para estudiante. Aquí soy profesor. Y también el Maestro Seinman. Y está el curso de alumnos. Estos son mis tres cursos. Y más abajo están ahora sí que las categorías con los diferentes cursos. Yo desde aquí puedo ingresar a otros espacios. Vamos a ver, por ejemplo, espacios de apoyo. Y buscar o encontrar otros cursos, ¿no? Dependiendo de la categoría que yo necesite. Puedo también hacer la búsqueda de cursos a través de este botón o de este espacio. Aquí tecleando el nombre del curso. No es necesario teclarlo completamente. Puede ser este, por ejemplo, si el curso se llama Mercadotecnia, no sé, 1 o Mercado de Valores. Simplemente con que yo teclee Mercado, yo con esto puedo traerme todos los cursos que contengan esa palabra. Ok. Voy a ingresar a uno de los cursos de aquí. Voy a ingresar a este y dice Curso Demo. Simplemente le doy un clic al nombre del curso. Ok. Aquí tengo, bueno, vuelvo a tener esta misma barra. La barra de aquí de arriba, esta barrita negra. Y, pero tengo también del lado izquierdo esta barra de navegación. Esta barra de navegación me permite llegar rápidamente a las secciones. En este caso, bueno, estoy en el curso. Hay diferentes secciones del curso. Pero también a las diferentes secciones de la plataforma. Simplemente dando un clic, se abre aquí el árbol con sus opciones. Sí. Esta es una barra de navegación rápida. Esta barrita la puedo yo mover, quitar de aquí de esta sección, del lado izquierdo. O la puedo cerrar, aquí viene a esconder, o la puedo desacoplar. ¿Qué es desacoplar? Lo voy a presionar este botón de desacoplar. Y me la manda, vamos a ver dónde, aquí está. Quedo del lado izquierdo. Aquí quedó lo que es este menú de navegación. Pero lo puedo volver a acoplar. Todos los bloques, los que están aquí a la izquierda y a la derecha, los puedo acoplar. En un momento dado puedo ganar espacio para lo que es este, pues ahora sí que todo el área temática de mi curso. Por ejemplo, el calendario también lo puedo acoplar del lado izquierdo. Aquí está el de, este botón es para minimizar, maximizar. Pero este es para acoplar, ¿no? Ya lo mandé también a esta barrita. Puedo mandar incluso todas, ¿no? Todos los bloques, acoplar y acoplar. Y me queda solamente todo el espacio con los recursos, actividades, todo lo que contiene mi curso, ¿no? Y aquí están todas las opciones. Este basta con que yo posicione el puntero encima de él para que se vayan abriendo. Si lo quiero regresar a su lugar, pues vuelvo a presionar el botón que ahora dice desacoplar. Aquí está desacoplado. Y se regresa. Y ya quedó como lo teníamos. Ok. Vamos a empezar a explicar rápidamente las barritas. La barra de arriba, la de color negro. Ya cuando estoy dentro de un curso, aquí es donde voy a encontrar la opción de configuración. En la versión anterior, así se llamaba, configuración o administración también. Este, aquí puedo encontrar las opciones principales de configuración de mi curso. Aquí viene el enlace de activar edición. Aunque también acá está el botón de activar edición. Este, aquí tengo editar ajustes. Esto lo voy a presionar, editar ajustes. Que es la de configuración. En la versión anterior. Aquí yo puedo cambiar el nombre del curso. El nombre corto del curso. Escribir un resumen de mi curso. Aquí está el formato del curso. Si lo quiero por semanas. Y agrego unos nuevos. Si te vamos a conocer un nuevo formato. El número de secciones que yo necesite. Si es que necesito más de cuatro o menos de cuatro. Sin embargo, también lo puedo hacer desde la pantalla principal. Esto también. Yo puedo agregar más secciones. La forma en que se van a mostrar las secciones, etc. Aquí vienen todo lo que es las opciones de configuración. Aquí algo nuevo a la versión anterior. Trae esto que se llama rastreo de finalización. Si yo habilito el rastreo del grado de finalización. Me abre unas opciones en el cual yo como maestro. Puedo estar, como dice aquí, rastreando o definiendo. En que momento se va a cerrar el curso. En que momento los alumnos han cumplido la entrega o realización de actividades. Esta opción está interesante. Ahorita la tengo marcada para hacerles una demostración. Bueno, aquí lo voy a dar a cancelar. Aquí lo voy a dar aquí a cancelar. Ok. ¿Qué más encuentro aquí? Bueno, también en esta sección administración del curso. Bueno, aquí está la opción de finalización del curso. Que tiene que ver con esto del rastreo que les decía. Si yo encuentro aquí a finalización del curso. Yo puedo configurar en qué momento se considera que el curso ya es un curso cerrado o finalizado. Es decir, ¿qué tiene que pasar para que llegue a ese estatus? Yo desde aquí tengo varias condiciones, ¿no? De que todas las tareas se realicen, etc. No haya fechas. Que la calificación del curso, bueno, sea requerida un mínimo de 8, 80, etc. Va a haber un manual para poder configurar todo esto. Así que no se preocupen. Tengo también aquí algo muy importante. Para que no se les olvide o no lo encuentran ahora. ¿Dónde matriculo o doy de alta a mis alumnos? También es aquí mismo. Aquí viene la opción de usuarios. Y aquí viene usuarios matriculados. Si yo presiono este botón, usuarios matriculados. Aquí vienen todos los usuarios que ya están ahorita matriculados. Pero aquí yo puedo dar de alta o matricular a nuevos usuarios. Presionando el botón matricular usuarios. Aquí están todos los alumnos de la plataforma. Simplemente elijo el rol. Por default viene el rol de estudiante. Pero acuérdense que yo puedo agregar a otro profesor. Aquí el rol de estudiante lo ubico y presiono simplemente matricular y finalizar matriculación. Es así como agrego, voy matriculando de manera manual a mis alumnos. También existe la opción, si recuerdan, de que los alumnos se matriculen ellos mismos. Para eso tengo que definir una contraseña. También cambia el lugar donde tengo que configurar esa contraseña. Ya no le encuentro la contraseña aquí en editar ajustes. Eso está también aquí en usuarios. Y ahora en métodos de matriculación. Voy a presionar este enlace, este botón. Y aquí en automatriculación, lo tendría que... Bueno, en este caso está deshabilitado. Lo voy a habilitar. Automatriculación es que los alumnos se inscriban por ellos mismos. Y presionando yo el último botón que dice editar. Aquí es donde yo defino la clave de matriculación. Que si recuerdan, en la versión anterior, bueno, estaba en la sección configuración. Ya estaba abajo en un enlace o en una sección que se llamaba matriculación. Aquí ya defino la clave, ¿no? Clase 1, por ejemplo. Y aquí está. Y listo, ¿no? Yo tengo aquí otras opciones que cuando lo voy a dar de baja a los usuarios que son inactivos. Número máximo de usuarios matriculados lo puedo limitar. Si está en cero y si es sin límite, puedo mandar un mensaje de bienvenida personalizado si yo quiero, etc. Es por eso que lo aparto o lo dejó en otra sección. Trae más opciones. Ok. Este, ¿qué más encuentro aquí? Bueno, formar mis grupos. Algunos permisos para los grupos o para los usuarios. Tengo también aquí la sección de filtros. Esto de informes también está más completo que en la versión anterior. Aquí traigo, por ejemplo, esta finalización de actividad. Puedo ver un informe. Voy a abandonar aquí. ¿De qué alumnos han cumplido con cierta tarea? Y aquí yo tengo, por ejemplo, tengo dos alumnos. El alumno virtual. Esas son las tareas o actividades que tengo en este curso. Ya cumplió con ambas, ¿no? Pero el primero no ha realizado ninguna. Es un informe diferente, ¿no? Demostrarme cómo va el avance de los alumnos. Esto también lo veo aquí en informes. Aquí veo, tengo un informe de finalización del curso, que es lo que les platicé hace un momento. De los registros, de la actividad del curso en general y la participación también en el curso en general. Aquí encuentro también lo que son las opciones de calificación. Y aquí puedo configurar mi libro de calificaciones. Una vez más, aquí están las insignias. Insignias, perdón. Y desde aquí ahorita está abierto lo que es crear copia de seguridad. Lo vamos a dejar un rato abierto para que al momento que ustedes, o sea, han migrado sus cursos, puedan realizar su copia de seguridad y la guarden en sus equipos. Aquí viene restaurar, importar, reiniciar y banco de preguntas para los cuestionarios. Esto sería todo en este menú que se llama administración del curso. La siguiente opción, bueno, es que ya la conocemos, es para cambiar de rol, ¿no? Es para poder yo ver cómo el estudiante, si me cambio en este caso el rol estudiante, estaría visualizando el curso que estoy editando. Aquí ajuste de mi perfil, bueno, encuentro lo que es el cambio de contraseña de mi cuenta y puedo editar mi perfil. Lo que les decía hace un momento, cambia mi nombre, el correo electrónico, etc. Bueno, aquí como regreso al curso, hay diferentes maneras. Para regresar a la pantalla principal del curso, utilizo ya esta barra. Esta segunda barra que está debajo de esta imagen. Aquí viene el nombre corto del curso, que son enlaces. Yo lo presiono. Y aquí estoy llegando otra vez a la pantalla principal. Ok. Vamos a ver, hasta aquí quisiera dejar, antes de continuar, abrir un pequeño espacio para alguna pregunta. Y recuerden que tienen por ahí lo que es levantar la mano, una manita, presionan y con todo gusto la atendemos. O la pueden declarar también en el chat o en la sección de preguntas. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna duda o podemos continuar. Ok, vamos a ver la palabra al maestro, o sea. Adelante maestro. Seguí directamente. Adelante maestro. Jaime, por ahí dice insignias. ¿Qué cosas son insignias? Sí, las insignias, les comentaba, que son este, como les decía ahorita, bueno, son reconocimientos. Actualmente se está manejando esto. Algunos sitios están dando reconocimientos. En lugar de que te den tu diploma de manera física, te están dando un reconocimiento, ahora sí, digital, ¿verdad? En ese caso, como sellos. Tú, aquí la plataforma actualmente solamente maneja uno que lo administra Mozilla. De hecho, la fundación Mozilla. Tú entras, lo voy a hacer aquí, de hecho, aquí lo veamos rápidamente. Aquí están las insignias. Y esto en la mochila, en la mochila donde vas guardando tus insignias. Por ejemplo, si yo termino un curso en este sitio, en un sitio externo, no aquí en la plataforma Moodle del Ibero. Termino algún curso, o contesto algunas preguntas, un cuestionario, y lo hago de manera satisfactoria, me entregan un insignia. Es un reconocimiento. Sabes que tú ya tienes esta certificación. Y voy guardando mis insignias. Aquí, ¿cómo se utilizaría en la plataforma del Ibero? Bueno, yo puedo crear mis insignias, y en un momento dado, dárselos a mis alumnos, entregárselos. Aquellos alumnos destacados, entregarles un sello, una insignia, en donde los estoy reconociendo ese esfuerzo, ¿no? Pero bueno, yo aquí le voy a dar preferencias. Bueno, esto quiero cierro. Esto está bien, aquí. Vamos a darle a la mochila, configuración mochila. Tengo que registrar, esta es la URL que está manejando actualmente. Tengo que registrarme, o para poder loguearme, ¿no? Aquí está. Sí. Ya te registras, etc. Pero sí, estas son las insignias nuestras. No sé si respondí tu pregunta. Son más que reconocimiento digitales. Seguridad de clima. Sí, está bien. Ok. Ok. Adelante, maestro Felipe. Oye, tengo una pregunta. ¿Tú vas a exportar los cursos a esta nueva plataforma, o uno lo puede hacer desde la anterior, y para migrarlos a esta? Ah, ok. Buena pregunta. Ahorita, por el momento, para tener control, yo los voy a restaurar. Para yo llevar un registro también de cuáles son los cursos que están restaurando. Es por eso que les estamos pidiendo que por favor nos confirmen por correo cuáles son los cursos que necesitan que se migren. Entonces, por el momento, te pediría que nos escribas, por favor, a este correo. Es arroba iberotorreón, y ahí nos van a llegar el listado, ¿no? Si nos dices, pues, es decir, no sabes que son todos los que tengo ahí, bueno, o no, pero es mejor que nos mandes el listado, para así ya no queda ninguna duda, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, o todo hasta ahorita bien, para continuar? Bueno, si no tenemos preguntas, veamos lo siguiente, ¿no? Les quería mostrar algunas nuevas funciones, aunque ya se las mostré, pero vamos a verlo como un alumno, esto que les decía, el seguimiento de los alumnos. Bueno, recuerden que este ícono, el logo de Ibero, me lleva a la pantalla principal. Aquí están mis cursos. Voy a entrar otra vez al del curso demo. Aquí estoy presentando, esta es la forma de presentación de este curso. Les decía que ya tenemos un nuevo formato de presentación del curso. Me voy a ir aquí en editar ajustes, administración del curso, editar ajustes. Y vamos a elegir aquí en formato de curso. Temas en pestañas. Temas en pestañas. Le va a dar guardar cambios. Esta nueva forma de presentarme, pues ahora sí, todo el contenido del curso es a través de pestañas. Aquí están las pestañas. Yo puedo ir avanzando aquí con estos enlaces también. Pero le doy clic. Y voy abriendo cada uno, ¿no? Se fijan, ya se redujo todo el espacio, ya no está todo en una sola página. Entonces ya puedo navegar a través de estas pestañas a las diferentes secciones del curso. Es una nueva forma de presentar los temas o secciones del curso. Eso lo puedo cambiar, recuerden, en administración, editar ajustes. Y en la parte de formato de curso. Aquí en esta parte. Temas en pestañas. Voy a regresar como estaba. Ya regresó a su estado como lo tenía originalmente. Bueno, vamos a ver ahora lo que es esta parte de aquí mismo en finalización del curso. Que es este bloque que lo ven aquí en este lado. Bueno, ¿cómo hago para poder tener un rastreo o seguimiento de las actividades que realizan los alumnos? Por ejemplo, esto que está aquí, estos recuadros, me indican que estoy dando un seguimiento a estas actividades. A estas dos. Esto me ayuda, bueno, en primera, en el momento de sacar este informe, que dice finalización de actividad, puedo obtener este informe, ¿no? ¿Qué alumnos y qué actividades han realizado? ¿Esto cómo lo habilito? Bueno, para habilitarlo, necesito agregar este bloque. Este bloque, bueno, yo presiono primero activar edición. Y aquí aparece esta sección que dice agregar un bloque. En este caso, lo voy a eliminar para volverlo a agregar. Aquí está. Y aquí está, ¿no? Se llama estatus de finalización del curso. Ese es el bloque que hay que agregar para poder agregar esa parte de seguimiento de actividades o de finalización del curso. Este bloque solamente lo veo yo. El alumno no lo ve. Este solamente ya, con esto ya sé que ya está activado. Y ahora sí tengo que nada más configurar o hacer una configuración para que funcione, ¿no? ¿Se acuerdan que aquí estaban los recuadros? Ya no están, ya no están los recuadros. Falta configurar, que yo quiero darle seguimiento a esto. Si fijan aquí, en la parte de actividades, bueno, Ahorita tengo activada la edición. Es por eso que aparecen todos estos íconos. Aprovecho para comentarles que el primer ícono me permite mover simplemente arrastrando. Aunque en la versión anterior de la plataforma también lo hacíamos. Aquí todavía lo sigue conservando. En la parte de editar, aquí están, bueno, varios botones. Tanto la de editar este, esta, este, en este caso lo que es un foro de novedades. Moverlo a la derecha, ocultarlo, duplicarlo. Ya me permite duplicar también todos estos recursos o actividades. Le puedo asignar un rol o eliminarlos. Este último es si yo quiero agregarlo, asignarlo a esta actividad, a algún grupo en especial. ¿Cómo le hago ahora para agregar archivos, actividades? Pues está aquí en este botoncito, en este enlace, añadir una actividad. Y aquí están todas las opciones. Antes, en la versión anterior, estaban los dos enlaces. Uno que decía agregar recursos y otro agregar actividades. Ahora todo está concentrado aquí. Bueno, en este caso, me voy a ir a las actividades. Le voy a dar editar. Editar ajustes. Y vamos a ver qué encontramos aquí. Bueno. Aquí hasta el final viene un enlace que dice finalización de la actividad. Yo aquí tengo que activar, en este caso, como yo ya tenía alumnos habilitados, lo voy a desbloquear. Me aparece así, pero esto es porque ya tenía alumnos. Ok. Cuando ustedes habilitaron el bloque que ahorita yo hice, el de finalización del curso, va a aparecer esta última opción que dice finalización de actividad. En este caso, bueno, yo voy a hacer el rastreo de finalización, lo voy a habilitar. Yo voy a decir que un alumno, que le ponga palomita, al momento que, bueno, aquí hay varias opciones. Al momento que, bueno, hay varias opciones. Una es que los estudiantes puedan marcar ellos mismos de que ya cumplieron la actividad. O sea, es como quien dice habilitarles esta función para que ellos puedan dar un seguimiento a su propio avance. O yo quiero darles esa palomita, ¿verdad? Que lo ponga automáticamente Moodle. Pero siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones. Una es que el estudiante vea la actividad. Si yo desmarco todo, con que el estudiante abra la actividad, ya le ponga palomita, ¿verdad? Otra es de que el estudiante reciba una calificación. Hasta el momento que el alumno tenga una calificación en esa actividad, se le va a poner una palomita de que ya realizó o que ya concretó o finalizó esa actividad. O sea, otra condición es de que el estudiante debe entregar esa actividad para que sea completada. O sea, puede quedar así, ¿verdad? Simplemente con que el alumno la haya entregado, ya. Con esto ya le pongo palomita. O puedo dejar nada más la de que hasta que el alumno tenga una calificación, en ese momento se le pone una palomita al alumno. ¿Sí? Vamos a hacer ahorita la práctica, así rápidamente, ya son las 11. Sé que el estudiante debe entregar esta actividad para completarla, nada más. Y guardo los cambios. Ya lo hice en una actividad y lo voy a hacer en la otra. La otra es esta. Edito. Edito ajustes. Es la última, la última opción. Y a esta le voy a poner que el alumno lo pueda hacer de manera manual, ¿no? Aquí le voy a dar desbloquear. Ahí está ya. Los alumnos pueden marcar manualmente la actividad como completada. Listo. Ok. Yo me cambio de rol estudiante. Esta el alumno no la puede marcar. Ahí está, él la puede marcar. Esta no la puede marcar. Le doy clic, clic, clic. No se puede marcar. Este se va a poner palomita. Recordemos que fue hasta que haga una entrega, ¿no? Aquí agrego una entrega. Que es un texto en línea. A ver. Vamos a ver si con... Cambiando el rol. Me hace el efecto. Ya se envió. Ya no quiero nada. Ok. Y listo. Ya le puso la palomita. Esta es la vista del alumno. Entonces el alumno ya sabe que aquí ya cumplió. Y esto, pues no. Es nada más el que da seguimiento a su propio avance, ¿no? Y así es como funciona esta nueva función. Ahora sí va la redundancia. Y voy a regresar a mi rol normal. Bueno, con esto concluyo. Hay más cosas. En un momento dado se les va a mandar. Les voy a mandar un manual para que conozcan nuevas funciones. Por lo pronto pueden consultar. Les recuerdo el que está aquí en la plataforma. Guía para profesores. Y en nuestro canal de YouTube. Que también por aquí lo voy a colocar. Ahí tenemos también algunos videos ya sobre el uso de la plataforma. Por favor, escríbanos sugerencias, comentarios sobre esta nueva versión. Y desde ya pueden empezar a explorarla. Simplemente mandanos un correo y les restauramos su curso. Les pasamos su cuenta. Y ahora sí a explorar o a poder experimentar con esta plataforma. Si tienen alguna duda, pues con todo gusto es el momento. O algún comentario. Y con esto finalizamos esta presentación general de la versión nueva de la plataforma Moodle. Gracias.